...mantenerme privado, pero el segundo tema es que efectivamente Leslie contrató de una manera normal a un camarógrafo para que le arregle la computadora, le baste unos programas, le haga unos videos, y estaba presente, estaba presente en mi homicidio, porque esto fue mi casa, quizás ahí parte el error y se construye toda esta vergüenza pública en contra de ella. Estuvo mi padre presente en el departamento y en mi casa, y también estuvo la enfermera. Mi seguridad no ha estado presente, soy una persona que confío, creo en el amor, y bueno, esos días yo estuve en el norte del país, viendo los negocios también, y Leslie me contó lo que había pasado con este camarógrafo. Él se quedó a dormir en tu casa. Mauricio, sí, te escuchamos, que ella te contó lo que había pasado con el camarógrafo, él se había quedado a dormir ahí, ¿qué pasó? No, 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 ella no se quedó a dormir en el camarógrafo, es más, aparte de mi padre, la enfermera, también estuvo la hermana. Ahora, yo quiero decirte, decirte sinceramente, yo conozco a Leslie, sé con la persona con la que estoy conviviendo, con la que deseo casarme, pero ese momento tan perturbador en nuestras vidas, realmente sí está afectando. Leslie, créeme, Magali, el día de hoy ha tenido que ser rescatada por su mamá, está ahora a buen puerto, porque con todo lo que le ha pasado, ella ha querido suicidarse el día de hoy. Y de alguna manera, algunos medios han tocado este tema a la ligera, porque es fácil, es fácil enmanchar a una persona, es fácil... Pero Mauricio, Mauricio, la persona que ha estado hablando con cada uno de los medios, ha sido precisamente la persona que es tu vocera de prensa, que incluso he hablado con gente de mi programa, alguien muy cercano a ti. El nombre de él es Genaro Ruiz Magali, él trabaja muchos años conmigo, y efectivamente ha habido un malentendido, de la cual soy responsable gravísimo, porque se ha entendido que la discusión que tuvimos con Leslie, producto de que no me pudo, por eso que no me pudo acompañar a Magali, se ha confundido en que ella ha nacido sin piel, en que ella ha traicionado la confianza, y esta noticia ha desbordado los límites y el vaculeo, en la cual ella es ahorita víctima. ¿Ha ido a algún hospital? ¿Ha ido a alguna clínica a atenderse? ¿Ha tomado una sobredosis de qué? ¿De pastillas? Por supuesto que sí, hay médicos ya, yo veo a Renato desde Miami, que vaya un médico a su casa, porque lo importante es la salud, y efectivamente a veces hay malentendidos. O sea, Mauricio, que todos estos titulares en la prensa, todo esto, ¿es mentira? Es mentira, Magali, o sea, la gravedad del tema de la incursión, que tuvimos, como te refiero a ti, por otro motivo, digamos, ya entendido, por la lejanía, yo estando acá en Miami, que en Aro Ruiz, como repito, con nombre y apellido, y es uno, para mí, es uno de los mejores personas que con nombre de su trabajo. Pero incluso, incluso, incluso Daisy Ontaneda también declaró, ha declarado hoy a otro programa, y al mío, que sí, que ustedes habían terminado la relación cuando te fuiste a Miami. Mira, efectivamente, hay terceras personas que están, digamos, que comentan, dan sus opiniones. Yo creo que las terceras personas, aquí, digamos, no deberían de intervenir. Ya, pero dime una cosa, Mauricio. Mauricio, ¿tú sigues con tu compromiso normal con ella? Mira, el compromiso, después de esta primera discusión, a la fecha, sigue normal, yo lo que estoy esperando es llegar, llegar el 22 de diciembre, conversar con ella, calmadamente, ya después de las historias que se puedan estar inventando, que sí están, que hacen daño. Yo quisiera que, por favor, muchísima persona se ponga en mis zapatos, y yo creo que, a veces, las mentiras, cuando se construyen, o se posean los rumores, o los malentendidos que pasan, y son productos de muchísimos divorcios, a veces las cosas no son lo que parecen, ¿no? Sí, pero... Yo quiero llegar el 22, sentarme con él, le llaman tranquilo, conversar y aclarar... Mauricio, una última pregunta. ¿Es verdad que tú le has pedido a ella que deje el departamento, y que ella no se quiere ir? No, Magali, en ningún momento. Yo sería incapaz de hacer eso, sería incapaz, es más, apoyarla en todo momento. Ella, porque yo estoy lejos, estoy fuera del país. Ok. Que decidió que su mamá la rescate, y ahora está a buen mercado. Ya, perfecto. Hay un médico de por medio. O sea, quiere decir que, de todas maneras, hay matrimonio en abril. Mira, yo, como te vuelvo a repetir, yo pedí un poquito de calma el día 22, no estar en Lima, han sucedido muchas cosas. Muy bien, entiendo que... Yo creo que es una decisión, es una decisión y un anuncio, que lo haremos en su momento, de una manera más seria. O sea, que se avecina una declaración de rompimiento oficial. Yo creo, Magali, a veces, a veces los problemas de pareja, los conflictos, las discusiones a veces unen más a la pareja. Bueno, en ciertos casos. A veces también hay discusiones de gran magnitud. Así es. Que la herida es tan grande, que somos seres humanos, y a veces, a pesar que ante Dios decimos que hay que perdonar, nos cuesta un poquito. Así es. Yo espero que todo se arregle. Mauricio, nosotros también... ...el día 22 que estoy llegando. Nosotros también esperamos lo mismo. Muchísimas gracias por esta comunicación, pero el tiempo nos ha ganado totalmente. Muchísimas gracias por lo que has dicho al país. Pero de ser así, mucha gente se habría equivocado. Entonces, con todas las informaciones que hoy han aparecido en los diarios. Vámonos a un corte. A pie.